Un día como cualquier otro regresaba de la escuela, y como siempre me ponía a jugar Minecraft, porque no tenía amigos ni nada mejor que hacer, estuve toda la tarde jugando, cambiando entre los diferentes modos, escuchando diferente música que tenía el juego, pero había una que me gustaba más que cualquier otra, esa música era calm, me parecía genial junto a otros soundtracks, los escuchaba fuera del juego. Ese mismo día pasaba el clásico de clásicos por lo que mi jefe me hizo dejar de jugar, porque si no me iba a ver era como buen americanista que es, sin más importancia apaje el Xbox, y fui a la computadora pero la cagada esa no le corría el micro así que como de costumbre busqué calm en Google, pero esta vez decidí ver los demás resultados, vi uno que me dejó estupefacto, decía nunca duermas escuchando calm, me saqué de pedo y entré en gatiza, era un foromiado en donde mucha gente compartía experiencias, pero esa vez había un chingamadral de gente contando cosas de gente que se moría a la chingada por dormir y escuchar calm a la vez, leí varias historias que me dejaron cagada. Y como ya era de noche me hice un Vladimir para calmarme, ya un poco más relajado decidí seguir leyendo más historias hasta que llegué a una que estaba bien pasada de verga, pero no le di mucha importancia, y decidí ver por mi mismo que pedo, puse calm en Google y me quedé dormido, empecé a soñar que me cogía una mona china que vi en los endais de antes de dormir, de repente todo se volvió extraño, pero no le di mucha importancia, yo seguí con la mona china, y de un momento a otro la monita desapareció y me sentía cuitado, repentinamente apareció la pinz y huesuda en mi sueño y me dijo Me caje bien recio no me podía mover, trataba de despertar pero no podía, lo único que sucedía era ver a la muerte, alzar su voz lista para matarme, pero de repente escuché una voz bien envergada, era mi jefesita que me estaba gritando por andar poniendo música chiguita en la madrugada, debido a eso ya un madrazo que me dio pude despertar y no morirme a la chingada. Así que ya saben Masturbanda nunca duerman escuchando calm o se van a morir un saludo y hasta otra creepypasta.